Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo, con Alejandro Lelo de la Rea. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Guardia Nacional entrará a la Ciudad de México. Durante su conferencia de prensa matutina, el primer mandatario destacó que el objetivo es hacer frente a la crisis de inseguridad que vive la capital. Sí va a haber Guardia Nacional en la Ciudad de México, en todo el territorio de la Ciudad de México. Esto está acordado con la jefa de gobierno y ya en los últimos tiempos ha venido dándose una disminución, pero no suficiente. Hace falta más presencia de elementos y de protección a los ciudadanos de la capital. El Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Federal de Electricidad y dos gobernadores del PRI pagaron alrededor de 180 millones de pesos a empresas ligadas al Departamento de Sobornos de Odebrecht. Lo anterior fue dado a conocer por la Organización Civil Mexicanos contra la Corrupción, la cual indaga sobre las operaciones financieras durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. El embajador de Canadá en México, Pierre Alarie, lanzó un llamado al gobierno federal a tener reglas claras para los inversionistas canadienses, especialmente en el sector energético. El diplomático calificó como incongruente que la Comisión Federal de Electricidad busque sujetar a un arbitraje internacional el contrato del gasoducto sur de Texas, Tuxpan, donde participa la firma TransCanadá. Sobre este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que se alcance un acuerdo y consideró normal que el embajador Pierre Alarie salga en defensa de una empresa de su país. Bueno, el embajador tiene que hacerlo como lo haría cualquier embajador, tiene que defender a una empresa de su país, pero se va a llegar a un acuerdo porque tenemos también nosotros que defender los bienes y los intereses del pueblo de México. Un tema muy relevante, vamos a analizarlo más a fondo adelante. Elementos de la Policía Federal rescataron a 76 migrantes que viajaban a bordo de un camión de pasajeros sobre la autopista Puebla-Córdoba. De acuerdo con las autoridades, durante este operativo se logró la detención de dos sujetos que trasladaban a los migrantes de origen guatemalteco, haitiano, salvadoreño y nicaragüense. El presidente López Obrador habló sobre la reestructuración en el Instituto Nacional de Migración, el cual, dijo, se recibió plagado de corrupción. El mandatario agregó que pese a la baja de 500 elementos de dicho instituto, la limpia aún no termina. Este, podrido, lleno de corrupción en general, se tuvieron que despedir por corrupción alrededor de 500 agentes de migración y no se termina, la limpia. Y sí quiero que les informen tanto el director de aduanas como el de migración sobre este tema. El titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, canceló a última hora su comparecencia ante las comisiones de asuntos migratorios, frontera norte y frontera sur de la Cámara de Diputados. El funcionario federal justificó su inasistencia debido a una llamada de emergencia. En ese sentido, los legisladores demandaron reagendar a la brevedad dicha reunión. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, convocó a México, Honduras, Guatemala y El Salvador a participar en un encuentro para discutir sobre una migración segura. Bajo el nombre de Reunión de Alto Nivel sobre Migración, Desarrollo y Seguridad Alimentaria, la FAO tiene previsto que este evento se realice el 2 y 3 de julio aquí en la Ciudad de México. En otros temas, cuatro agentes relacionados con abuso policial en contra de una joven conductora en la Alcaldía de Miguel Hidalgo fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Delitos Sexuales. El secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta, detalló que los elementos son investigados por su actuación policial y abuso sexual. No habrá modificaciones ni espacios exclusivos en Palacio Nacional, aseguró el presidente López Obrador al reiterar que él y su familia vivirán en el departamento que se construyó en el sexenio del expresidente Felipe Calderón. El primer mandatario recordó que la mudanza podría comenzar en los primeros días de julio. La tormenta tropical Alvin se aleja del territorio mexicano. Sin embargo, la novosidad asociada a su trayectoria mantendrá lluvias fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán. Esto lo informó el Servicio Meteorológico Nacional. Para el Valle de México también se esperan precipitaciones de consideración, así que tome sus precauciones. Y hablando de lluvias, el edificio del Consejo de la Judicatura Federal se inundó por las precipitaciones registradas en los últimos días aquí en la capital del país. En este video que circuló en redes sociales, se observa el momento en que parte del techo cae, comienza a filtrarse el agua al edificio. Esta situación provocó que se activaran las alarmas para desalojar el edificio. En información financiera, el peso que ayer perdió un poquitito, ahora gana terreno frente al dólar. En ventanillas, el billete verde se vende en 19 pesos con 52 centavos y se compra en 18 pesos con 19 centavos. En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya se encuentra en Japón, donde participa en la cumbre del G20. A su llegada, el mandatario se lanzó contra sus principales socios mundiales. Por ejemplo, Alemania, país al que calificó como un aliado poco confiable. El magnate también amenazó de nuevo con un incremento de aranceles. Pero bueno, no se espante, a China. La canciller alemana Angela Merkel ha vuelto a sufrir temblores durante un acto oficial en Berlín. El cuerpo de Merkel empezó a temblar durante la despedida de la ministra de Justicia y la bienvenida a su sucesora en el Palacio Presidencial en la capital alemana. Esta es la segunda ocasión en poco más de una semana que la canciller sufre este tipo de convulsiones. Listo, los cuartos de final dorados en la CONCACAF. Abrirán la tanda de la fase de final. Las selecciones de Haití y Canadá en punto de las 18 horas del sábado 29 de junio. Ese mismo día, pero en la ciudad de Houston a las 9 de la noche, México se enfrentará a Costa Rica en lo que parece ser el partido más parejo de la ronda. Para el domingo, Jamaica y Panamá definirán el tercer semifinalista de la competencia y Estados Unidos cerrará la fase cuando defina con Curaçao al último clasificado. La Copa América, por su parte, reiniciará su actividad el día de hoy en los cuartos de final. El anfitrión Brasil hará los honores a Paraguay, quien se convirtió en la segunda selección en la historia en clasificarse con tan solo dos puntos. La cita es en punto de las 8 de la noche, tiempo del centro de México, en la Arena Do Gremio. Para conocer al primer semifinalista de la Copa Continental. Se dio a conocer que la selección mexicana de fútbol enfrentará de nueva cuenta a su similar de Argentina en la fecha FIFA de septiembre. Será la primera vez que Gerardo el Tata Martino enfrente al albiceleste. El cotejo está programado para disputarse en San Antonio, Texas y se espera que las máximas figuras argentinas y mexicanas estén presentes. En el deporte ráfaga, el Real Madrid confirmó la salida del mexicano Gustavo Ayón del equipo. Durante una entrevista para Real Madrid TV, Juan Carlos Sánchez, jefe de la sección de baloncesto, dio a conocer que Ayón no entraba en planes para la siguiente temporada y que por ello saldrá de la institución. Compañeros, más adelante, todos los detalles en materia deportiva. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda emisión de Noticias de la Ciudad y el Mundo. Soy Alejandro Lelo de la Rea. Los saludo con mucho gusto en este jueves 27 de junio de 2019. Le invito a que me acompañe en esta hora siguiente con toda la información. Regresamos ahorita con todos los detalles. Abre la Comisión Federal de Electricidad otro arbitraje ahora en contra del Grupo Carso de Carlos Slim, mediante la cual demanda la anulidad de ciertas cláusulas del contrato del gasoducto que se construye en Tresa, Malayuca, Chihuahua y Zasave, Sonora, a través de un comunicado enviado. La Bolsa de Valores Carso, gasoducto norte, subsidiada del grupo, se encuentra analizando el contenido de la solicitud recibida y su fundamento legal. Este es el segundo proceso de arbitraje iniciado por la empresa estatal luego de que esta semana fue presentado otro recurso similar para un gasoducto de que va de Texas a Tuxpan, Veracruz, en el que participan Ienova, una filial de la estadounidense Sempra Energy y la canadiense TC Energy. El pasado 11 de febrero, Manuel Bartlett, director de la CFE, indicó que la empresa estatal estaba prácticamente en quiebra por contratos realmente leoninos para la construcción de gasoductos y que de continuar así se estaría en una posición realmente de quiebra. En este contexto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a este tema en su conferencia de prensa matutina. Señaló que la decisión del gobierno federal para revisar los contratos de gasoductos con empresas de Canadá se debió a que eran abusivos, yo les diría, así lo dijo, eran contratos leoninos, resaltó, porque se entregaron en todos los beneficios para las empresas. Al cuestionarlo sobre las declaraciones del embajador de Canadá en México, Pierre Alarie, quien justificó la decisión de la Comisión Federal de Electricidad de enviar una solicitud de arbitraje en la que demanda la anulidad de ciertas cláusulas del gasoducto sur de Texas-Tuxpan, en la que participa una sociedad de empresas canadienses. A esto, López Obrador indicó lo siguiente. Se inició un proceso que tiene como propósito principal el que haya un diálogo con las empresas, en este caso esta empresa canadiense, y se va a buscar que mediante la conciliación se resuelva el problema, porque tenemos también nosotros que defender los bienes y los intereses del pueblo de México. Bueno, aquí el presidente dejó claro que no va a afectar este tema con la aprobación del T-MEC que todavía falta en el Congreso de Canadá y en el de Estados Unidos, sobre todo en el de Canadá, que tendría que ver, porque a la hora en que, en el momento en que el año pasado se negociaba o renegociaba el Tratado de Libre Comercio entre los tres países, ya el presidente López Obrador y entonces ya presidente electo, pidió que se eliminara toda una cláusula muy grande, decía que era un paquete muy amplio, sobre los energéticos para que se excluyeran completamente del Tratado de Libre Comercio, y quedó apenas en dos párrafos, por lo cual este tema de los energéticos con Canadá no va a afectar en nada la aprobación del T-MEC en los próximos días. Detectan otro soborno de Odebrecht en México. Una nueva investigación internacional de este caso revela la transferencia encubierta de otros 13 millones de dólares del llamado Departamento de Sobornos a cuatro empresas mexicanas. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Federal de Electricidad y dos gobernadores del PRI pagaron por servicios de limpieza y lavandería alrededor de 180 millones de pesos. El hallazgo es parte de la investigación transfronteriza División de Sobornos, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en la que participan mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Según los nuevos documentos, hay indicios de que los 13 millones de dólares de pagos encubiertos transitaron por al menos tres intermediarias de Tamaulipas y el norte de Veracruz, ligadas entre sí. Se trata de PLC, Servicios TTG, Asociados y Blunderbus Company de México. Vamos a una pausa en la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo en el canal del Congreso de la Ciudad de México 21.2. Cuando regresemos, vamos a un tema de la Guardia Nacional que ya no solo va a estar en las alcaldías que circundan la Ciudad de México, sino en las 16, aunque esto será en etapas. Regresamos. 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 Gr LOPEZ Regresamos. Regresamos. Se acargar stock de la Ciudad de México